Las olas siguen llegando hasta el puerto envejecido Insistiendo hasta el cansancio, repitiendo el recorrido Hay voces de baratijas mezcladas con mil olores de comida Callejera de charcos de aguas salobre Hay cruce de caminos Hay continente mío Todo a cuarto, todo a cuarto, mulatos y encomenderos Es la historia viviendo al día entre el sudor y los letreros Y mientras el día crece y el sol avanza en el cielo Se funde todo en la salsa de nuestro mejor intento Y aquí estás, aquí caminas Señor, aquí huyen tus palabras Aquí comprendemos eso del granito de mostaza Que tendrán los callejones de la sordidez humana Para que ellos florezcan tan robusta tu esperanza Las olas siguen llegando y me traen el recuerdo De un puñado de un puñado de tus hijos Dirigiendo ante sus ruegos De rodillas en la playa Entre el gozo y el lamento No sabían que al hacerlo Cambiarían nuestros tiempos ¿Cómo es eso de tu reino? Si es que estás en los humildes Si construyes tus anhelos Si construyes tus anhelos Sobran antiguas cicatrices Como inquietas las gaviotas De este mar que va por dentro Si viniste tan sencillo Si en la cruz tu vida viste 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 Ay, cruce de camino Cruce de camino Ay, continente mío Ay, cruce de camino Ay, continente mío Ay, continente mío Ay, continente mío Ay, continente mío